Mi nombre es Diana Cano Rivera, soy la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Bueno, yo estudié mi primaria en un colegio en Compacabana de religiosas. Luego estuve decimodionce estudiando en el SENA, centro formativo del CEFA, centro formativo de Antioquia. Y hice mis estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Soy ingeniera agrícola, egresada en el 2008. Bueno, después de que terminé la universidad estuve trabajando en un proyecto de la Universidad Nacional, en un proyecto de gestión e investigación. Era en todos los municipios de Antioquia, trabajé en el norte, en oriente y en suroeste. Era más en parte de gestión e investigación en las comunidades rurales durante cuatro años. Luego estuve trabajando, pero ya un trabajo independiente en una tienda ecuestre, todo lo relacionado con equinos y caballistas. Bueno, yo vengo con todas las ganas. Creo que el secreto es tan las ganas de hacer mucho por el campo. Igual soy de raíces campesinas. Mi familia vive en la vereda El Filo y en la vereda El Plan. Tengo muchas ganas de trabajar por la gente del campo, porque sé que es en el momento la que menos atención tiene por parte del Estado. ¿Qué pueden esperar? Espero hacer lo máximo, la mayor parte que pueda por ellos. Estoy trabajando con el director de proyectos productivos. Tengo una persona directamente que se va a encargar conmigo de proyectos productivos en el campo. Vamos a hacer inicialmente unas reuniones y estamos ya visitando varias veredas del municipio, mirando qué potencial hay en las veredas y mirar la viabilidad de estos proyectos allá. Es lo que inicialmente por donde estamos empezando.